Hoy, podríamos decir que es uno de los mejores momentos para emprender gracias justamente a las TIC, gracias a estas tecnologías novedosas que hay en todo el mundo que son una tendencia y que están revolucionando la forma en que se hacen las cosas. Bueno, el emprendimiento con el que participamos en apps en el año 2020 se llama VEMUS. VEMUS nace realmente para solucionar problemas que todos en algún momento hemos tenido y nace como esa solución rápida, cercana y efectiva para toda aquella persona que tenga un momento de dificultad y que necesite acceder a un crédito de una manera muy simple. Bueno, apps es esa ayuda que tenemos los emprendedores, quizá más los pequeños y medianos emprendedores, que vemos en esta entidad un acompañamiento desde el punto de vista de programas que nos permiten consolidarnos y acelerarnos. Realmente uno siente como mucha alegría saber que existen estos programas que son de muy alta calidad. La invitación es estar pendientes de las entidades que hacen parte de sus emprendimientos, en nuestro caso el MinTIC con apps, pues son las entidades que todo el tiempo nos están acompañando y lanzando iniciativas y muchas otras herramientas que a nosotros como emprendedores nos hacen mucho sentido, nos ayudan muchísimo y nos sentimos que tenemos aliados también en estas entidades.